Hello, hello my friends. En el video hoy veremos cómo exportar de Virtual DJ a los programas de hojas de cálculos, ya sea Microsoft, ya sea OpenOffice, ya sea OpenOffice Libre, cualquiera de estos programas. Antes de arrancar, pues enviar un saludo muy especial y un abrazo bien fuerte a todas las personas que están dando like, que están compartiendo y que están comentando todos estos videos, que de esa forma están ayudando a este proyecto a salir adelante. Para todos ustedes, un abrazo muy fuerte. Para las personas que aún no dan like, que no comparten, que no comentan, pues los invito a que se vuelvan un poco más activos con la comunidad. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestra carpeta, la cual queremos exportar, o sea, donde tenemos la música. En este caso yo tengo esta carpeta. Y lo que hago es ir aquí a este botón de menú del explorador y nos vamos a la parte inferior donde dice exportar visualización del navegador. Aquí vamos a exportar en el escritorio. Y bueno, vamos a colocar esta hojita que dice que ya existe. Vamos a reemplazarla. Y ya nos quedó exportado. Ahora nos vamos acá al explorador. Lo guardé en el escritorio. Y vamos a abrir el archivo 1. Ok. Y como ustedes pueden ver, ya nos exportó aquí en Excel, tenemos todos los archivos de esa carpeta. Ya aquí las personas que conocen un poco o son más diestras con las hojas de cálculo, podemos hacer filtraciones, podemos hacer ordenamientos, podemos hacer varias operaciones que nos permitan a nosotros, ejemplo, seleccionar o crear un set. Si ustedes se fijan, aquí está artista, el título de la canción, la casilla remix, tonalidad, VPN, puntaje y el género. Que son las mismas que tenemos acá. Artista, título, remix, tonalidad, VPN, puntaje y género. Si queremos agregar una más, podemos ejemplo, agregar la de año. Ya me apareció acá. Voy a colocarla acá de primera. Vamos a dejarla ahí. Vamos a cerrar acá. Y le vamos a decir nuevamente que exporte lo que estoy visualizando. Vamos a reemplazar el archivo. Guardar. Si ustedes se fijan, lo está guardando en un archivo CSV file, que es una extensión para datos de las hojas de Excel. ¿Desea reemplazarlo? Sí. Y listo. Eso es. Rapidito, rapidito. Abrimos nuevamente. Y ya nos aparece aquí, nuevamente. Año, artista, título, remix, tonalidad, VPN, puntaje, género. Entonces, si nosotros queremos, también podemos añadir acá, dar clic y colocar la ruta, colocar el top, colocar la diferencia de VPN. Bueno, lo que necesitemos para exportarlo y trabajarlo para, ejemplo, crear un set de los 90, un set del 2000 al 2010, un set de los años 80. También a eso lo podemos filtrar y decirle que con tales tonalidades vamos a jugar o con tal VPN. Bueno, aquí podemos seleccionar o preparar un set manejando la hoja de Excel. También nos sirve pronto para las personas que sean DJs en karaokes, podemos imprimir la lista de las canciones que tenemos para pasarla al público. Entonces, aquí las ordenamos por título, por artista, por VPN, la información que deseemos. Y la imprimimos o, si el sitio de pronto cuenta con tablets o con computador, la gente puede ir y verificar qué canciones tiene el negocio y solicitar las canciones pertinentes. Para los sitios de karaoke o para, de pronto, los sitios donde vaya la gente no tanto a bailar, sino como a tomar traguito y quiera escuchar su música, así tipo rockola. Y de esta forma, pues, ejemplo, ponga metal canción y se le pone y se le mantiene al cliente contento. Si crees o has pensado en alguna otra alternativa para esto, o sea, para qué le puede servir a un DJ, por favor déjalo en los comentarios para que de esa forma, pues, todos también podamos utilizar esta herramienta para más beneficio. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.